cómo están bien bastante bien y pues hombre con muchísima información lo que ustedes tienen en décadas una locura sí pues últimamente estamos viviendo estamos viviendo últimamente de locura en locura y me oyen correctamente sí sí estaba un poquito bajito pero ya te escuchamos mejor bueno el internet no es muy bueno y eso me preocupa me preocupa me preocupa porque tienen ustedes una obra que se llama tres por tres y va a tener whatsapp y va a tener de todo no así que arranquemos que es tres por tres por favor qué es eso bueno si se me llega a caer la señal me avisan me gritan por favor pero bueno tres por tres es una excelente multiplicación para encontrar a nueve personajes que son interpretados por norma nivia marcela rojas y este pechito daniel calderón quienes tenemos el placer de actuar tres textos de un panameño manuel paz alexis casas de méxico y ed vega de colombia en género de comedia tres historias muy distintas las tres que están en el formato de teatro con whatsapp que es esta invención pionera en colombia que viene realizando décadas desde hace ya siete años en donde el público se vuelve parte de la historia de manera activa y vive un multiverso un divertimento y un cronocismo bastante particular y esto está sumado con una nueva alternativa que es el croma en vivo y en directo es decir que ustedes van a ver a los actores y actrices en una pantalla verde como en el cine y a través de las pantallas laterales en el lugar van a poder apreciar cómo se trasladan las escenografías y cómo van de un lugar a otro estas historias y estos personajes entonces creo que van a vivir sin duda alguna una experiencia única no sólo con el poder auténtico de la comicidad sino también con estas nuevas herramientas del formato de teatro con whatsapp y el croma en vivo y en directo bueno las obras son grande estamos perdidas y quédate con él daniel normalmente cuando uno va a una sala de cine lo primero que le dicen es apague el celular déjelo en silencio aquí todo lo contrario váyase con buen celular tenga datos y téngalo siempre prendido exacto digamos lo que aquí desde esa premisa básica que socialmente se ha implantado en el cine y en el teatro de apagar los celulares es que comienza esta investigación sobre los nuevos lenguajes creativos y es pues el celular se convierte en un aliado narrativo y dramatúrgico de la historia si bien tú puedes quedarte con lo que tú consideras que debes quedarte si con la pantalla de los lados si con los actores en vivo y en directo sin con el celular o con las tres o dos y de cualquier manera vas a poder hilar la historia y disfrutarla porque vas a vivir distintos momentos hay unos momentos en donde tú vas a poder musicalizar la escena si vas a poder decidir el destino de la misma vas a poder poder ver la la escena paralela si o oír los momentos de los personajes entonces hay mil maneras como se han comportado este formato innovador en las distintas creaciones ya son 15 creaciones y ya son 20 reconocimientos que ha recibido deca con esta inventiva en estos ya más de siete años entonces por ahora llevar el celular cargado porque allá te agregamos a un wifi privado que tiene ley live que es el teatro donde nos estamos presentando un lugar muy muy especial ubicado en el barrio la castellana y te agregamos al grupo privado y el resto esta aventura extrema usted ya tienen mucha experiencia en esto pero daniel ha pasado algo así como que la gente no no participe tanto que digan no 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 sé yo quiero que ustedes lo hagan o sea no me ponga a mí a tomar decisiones que yo vengo desde público a disfrutar igual pues usted lleva muchos años en esto entenderá que a veces también el público si quiere ir más allá no claro digámoslo que el formato está abierto para para todo tipo de espectador ahora bien la invitación para todos es que vengan a vivir una experiencia diferente porque sin duda alguna eso lo que van a encontrar ya sucedió también con la película interactiva que más da de cine interactivo en donde es la evolución del formato de teatro con whatsapp pero en el cine es mucho más rupturar el celular en un cine que en un teatro inclusive entonces básicamente es estar abierto a las posibilidades y esto como la vida misma hay exceso de información tú decides con qué quedarte nosotros no estamos diciendo que tiene que ser de una única manera hay gente que deja el celular a un lado y es completamente válido igual lo va a disfrutar porque su rededor está conectado de alguna manera y el público participa activamente realmente todas las funciones de mucha participación y cada uno repito lo vive en su propia forma esto no está diseñado para que sea en un único camino precisamente porque los nuevos lenguajes creativos a lo que nos invitan es a que encontremos y desbordemos ciertos paradigmas sobre la creación apoyándonos por supuesto en el teatro clásico y en el estudio de distintas técnicas y lenguajes ya existentes esto no es otra cosa que la mezcla de lenguajes y es de lo que nos sentimos orgullosos y con mucho placer de interpretar por primera vez en esta ocasión con comedia daniel hola te quiero preguntar si cambiando el género por ejemplo ahora que vamos a tener comedia interactiva cambia algo dentro del formato pues pues mira de que pues yo yo soy un actor que hace mucha comedia distintas relaciones y siempre tenía ganas de vincular el formato a la comedia no se más vale peregrino mía sobre ella misma que a propósito un paréntesis sigan las redes sociales de arroba de cateatro y de arroba ley light co porque van a ver unas transmisiones virtuales para que ustedes desde sus casas puedan ver el formato interactivo de teatro con whatsapp online sólo deben registrarse es completamente gratuito va a ser los sábados a la una de la tarde así que sigan las redes sociales porque creo que mañana pasado mañana cierran las inscripciones y distintas personas de otras regiones de otros países y también de bogotá se van a poder conectar para vivir esta experiencia interactiva no hay nada como en el teatro porque el multiverso y el frenetismo es mucho más cautivador indudablemente pero también van a poder interactuar a través de su videollamada zoom y aparte su teléfono celular en vivo y en directo conectado en los instantes específicos de participación y es una experiencia bastante agradable de por sí de por sí así se digámoslo se catapultó en pandemia pero recordemos que esto nace antes dos años antes de pandemia en el 2017 con las primeras creaciones que desarrollaba décateatro y el comportamiento para responder la pregunta ha sido muy positivo porque en cada una de las historias que hemos hecho pero en la comedia el recurso del whatsapp se convierte en otro gag sí en otro tiro cómico llamémoslo así en otro ponch como les decimos y es muy agradable porque realmente va muy de la mano con lo que está sucediendo en el escenario en vivo y en directo entonces que lo vives en lo goza como en el festival de barranquilla en el carnaval es necesario darse el espacio para tener esta experiencia y sobre todo pasar una bella noche porque en este lugar te puedes tomar una cerveza un coctel comer delicioso te sientes en un lugar muy muy agradable y las historias son muy chistosas porque las tres son distintas una ocurre en un apartamento la otra en la luna la otra en un museo en italia de 1940 es decir que hay gran variedad de personajes y de temas sí bueno te quería preguntar eso si nos podías hacer como una pequeña referencia de grande estamos perdidas y quédate con él pero no no sé si ya lo hiciste con ese con ese mínimo resumen pues yo sólo les pregunto o tengo una pregunta y es como porque a las estatuas griegas les dejaron el pipí chiquito sí es una gran incógnita sí sí entonces yo creo que ese es el preámbulo de grande este gran texto de de manuel paz panameño que a propósito nos va a visitar ahorita en las últimas funciones viene desde panamá a ver su texto en este novedoso formato entonces a partir de ahí del grande pequeño surgen una cantidad de acciones muy muy relevantes con estamos perdidas nos vamos literal a la luna sí y vamos a ver cómo el ser humano enfrenta sus problemas desde la luna y cómo reflexiona frente a las cosas buenas y malas positivas y negativas que ha hecho en el planeta tierra si van a encontrar a dos personas una pareja que de vela una cantidad de cosas de su relación y también un personaje que se llama ganish que es un infante de 1500 años que es el que interpretó yo así que vamos a tener un extraterrestre siempre había querido actuar un extraterrestre y esta es la oportunidad y es uno de los textos que la gente admira mucho del dramaturgo ed vega colombia y y pues va bajo la batuta de paola benjumea la producción de julian molinares y todo el equipo de ley live daniel julián quevedo el diseño sonoro de lucas arisa la edición de daniela galindo todo un equipo que hace posible esta interacción porque hacer este tipo de creaciones implica ser una cantidad y por último tenemos a quédate con él que es una historia que es una de mis preferidas porque habla sobre la relación de pareja y un trigo amoroso y como que todo termina dando unas vueltas increíbles escrito por alexis castas de méxico con un tono único como muy policía como muy contundente y para nosotros como actores es un placer navegar por esas tres historias e ir desde la luna hasta un cuarto y en una habitación entonces para los que nos están escuchando que quieren ir a este tres por tres recordemos cuando tenemos que ir a este late life que yo no sé es como la mejor indicación es que diagonal al teatro la castellana no ahí están todas las esquinas un sitio de verdad muy hermoso si en ley life diagonal al teatro nacional la castellana lo pueden googlear por todo lado o seguir las redes sociales arroba ley light o que junto con deca teatro pues estamos apostándole a la programación de los nuevos lenguajes creativos en el cine en el teatro en la improvisación y en distintas manifestaciones artísticas vamos a estar hasta el sábado 17 de septiembre todos los sábados a las 7 y 30 de la noche pueden reservar sus boletas comunicándose con nosotros al 3 12 3 51 41 48 o directamente por las redes sociales para que vivan una velada bastante especial de verdad ahí vamos a estar con esta comedia como digo yo de altura pues porque yo estoy a la enorme anivia y de marcela rojas que son dos grandes actrices no sólo por su estatura sino por su talento y yo que soy bastante chaparrito entonces eso juega un papel bastante importante en la comicidad de estas tres historias y veo aquí comediantes invitados una foto de Diego Mateus y Cata Guzmán ellos estarán aparte de la obra o cómo será esta relación de los comediantes invitados estos comediantes que son grandes amigos Diego Mateus y Cata Guzmán se suman a esta narrativa porque ellos hacen la conexión de una historia a la otra hacen la conexión de grande a estamos perdidas y de estamos perdidas a quedarte con él entonces ellos van a salir con sus ocurrencias cada uno propio de su estilo de comedia contándonos cómo venimos de esa historia y cómo anclamos con la siguiente así que es otra manera también interactiva de ver cómo es tanta comedia de una narrativa teatral así que es otra sorpresa que se me ha olvidado y que es maravillosa entonces Daniel creo que aquí te despedimos y cerramos el tres por tres te parece cerremos este nueve y nos vemos en el teatro porque sé que se van a divertir y repito para mí es un placer actuar este género y compartir con este equipo de trabajo y pues invitarlos a que se den la oportunidad de ver el teatro de otra manera y ahora te saludamos de nuevo para hablar de el efecto de la comicidad es una absoluta maravilla es un taller presencial que va a atender a unos maestros de verdad brutales 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 y se va a realizar todos los sábados en la mañana la idea es que se lleve algo de ropa cómoda tranquilo y aprenda con estos maestros así que hablemos de ese el efecto de la comicidad y yo tengo acá los nombres si te lo sabes todos de memoria porque tú también estás participando aquí puedes arrancar quiénes son esos maestros y a quién va dirigido este taller presencial bueno tenemos como dices tú el placer de tener un banquete de docentes increíbles como lo es julian arango jimmy vázquez bernardo garcía cata guzmán diego mateos juanita setina viviana bernal y mi persona cada uno dando unos contenidos específicos en stand up comedy en escritura de comedia en improvisación en actuación ante cámara en creación de personaje en improvisación en los nuevos lenguajes creativos en pro de la comedia y es un programa muy completo que esta es ya su tercera versión si hemos contado con infinidad de maestros así mismo con otro programa muy exitoso que se llama primer plano a la actuación que tiene un enfoco audiovisual para el lenguaje pues actual para el lenguaje audiovisual y pues me siento orgulloso de poder volver a tener este taller de manera presencial todos los sábados como decías tú de nueve de la mañana a una de la tarde en un lugar también hermoso en el barrio pasadena que se llama la tribu art club y ahí vamos a estar para quién está dirigido para todas las personas que quieren indagar su aspecto cómico para todas las personas que deciden indagar sobre estos lenguajes tienen la posibilidad de tomar un bloque que es un mes con dos maestros por ejemplo ahorita este sábado comienza jimmy vázquez y bernardo garcía y así van a estar cuatro sábados con ellos dos horas cada uno de nueve a once y de once a una y así van turnándose los maestros por bloques entonces tú puedes decidir uy yo quiero tomar sólo este bloque puedes tomar sólo ese bloque o quiero tomar estos dos quiero tomar estos dos si tomo los cuatro obviamente te vas a ir con una caja de herramientas enorme en cada una de las raíces de este género que es tan tan amplio y que tiene distintas perspectivas entonces me parece que es un taller sin duda alguna muy completo y yo suelo trabajar con personas que admiro mucho y con las cuales también he trabajado y armamos un equipo un programa que los invito a que sigan a arroba de cateatro y si quieren saber más detalles para entregarles su documento completo que igual también pueden encontrarlo el triple w punto de cateatro punto com punto co y así tomen una sabia decisión de aprender con este gran combo daniel yo veo acá el taller que vas a dictar acá lo tenía el recorrido e historia práctica sobre la risa en los nuevos lenguajes creativos vas a estar también cuatro sábados no y voy a estar cuatro sábados junto al trabajo de la comedia física con viviana bernal que es una actriz tremenda y una gran maestra y precisamente mi investigación también como actor ha sido con este género de la comedia si es decir como la empatía la escucha el efecto cómico el tempo ritmo yo trabajo o trabajé mucho tiempo musicales y de esa manera me parece que la música juega un papel muy importante porque la la actuación para mí es matemática y aún más todavía el género de comedia por eso recientemente junto a luís eduardo arango walter luengas en temporada en el gimnasio moderno y ahora con norma nivia y con marcela rojas en tres por tres sigo reafirmando que es uno de los géneros que más que se me faciliten más gozo y más me divierto para llegar a esta filigrana yo creo que cada uno tiene su teoría y su camino por eso es que están variados incluso muchos de los bloques también se confrontan no porque son lecturas diferentes y yo creo que aprendí un montón así que ahí lo vamos a ver obviamente en mi historia sobre la risa sí cronológicamente hablando hasta la época como lo vinculamos también a para mí una nueva comedia sí que es digámoslo buscar otras narrativas y aquí también entra un poco el formato de teatro con whatsapp y los nuevos lenguajes creativos a jugar así que es un banquete en el que tienen de todo y usted selecciona que quiere tomar el whatsapp tres doce tres cincuenta y uno cuarenta y uno cuarenta y ocho si quieren descuentos hablan contigo daniel o eso ya son precios fijos ya lo que tienes ahí es decir ahí hay dos altos opciones una y es que puedes pagar mensualmente 400 mil pesos por los cuatro sábados en total son cuatro ocho doce dieciséis horas por bloque ocho horas con cada maestro en ese mes o puedes pagarlo todo y haces un ahorro de un mes dejas de pagar cuatrocientos mil pesos para que sólo un millón doscientos y tomas todo las sesenta y cuatro horas en donde repito de esos talleres se ven muy pocos y por eso también nos sentimos orgullosos de indagar sobre la comedia desde distintos bandos y no tener sólo una mirada eso me parece lo más importante de este programa así que los invitamos a tener este acercamiento al efecto de la comicidad en donde su cerebro su mente su creatividad va a llevar llevarse al extremo daniel sé que tienes clases y que te agradecemos mucho este tiempo y te deseamos lo mejor en todas las actividades que tengas con el teatro de acá no a ustedes siempre por estar ahí por estar tan pendientes de la movida cultural a toda la gente que los escucha que está pendiente de la programación de distintas manifestaciones artísticas para mí es un placer estar aquí gracias gracias a todo el equipo que conforma este maravilloso espacio y por supuesto nos vemos en el teatro porque esto se hace en conjunto y si no es en el teatro también nos vemos en el aula para un montón recordemos que el arte en todas sus manifestaciones es un ente sensible y humano que nos nos desviste y nos hace reencontrarnos con nosotros mismos así que qué chévere podernos reír de nosotros mismos disfrutar también con los otros con grandes artistas muy preparados todos y disfrutar de estas alternativas que ofrece la variada cartelera en bogotá así que ahí nos vemos con deca teatro con los nuevos lenguajes creativos con el efecto de la comicidad y con la invención pionera en colombia de teatro con whatsapp daniel calderón con ustedes gracias daniel nosotros vamos a compartir un vídeo que nos recuerda a esa primera fase que hablamos con él de ese tres por tres que es el el teatro por whatsapp no entonces aquí por si tiene alguna duda acá lo pueden ver por supuesto que te mantienen los hombres con eso el tamaño no importa bueno sí un poco pero pero no de esa manera yo se los puedo explicar dentro del canon artístico les parece pues muy bonito lo de la perspectiva y el arte pero porque a las estatuas griegas le dejaron el chichi chiquito pues si en la antigua grecia representaban a la gente es inteligente con un pene pequeño y al borracho crepito con un pene grande pero yo siempre me quedo con los borrachos decrépitos